Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Mérida, Yucatán, con el arquitecto Roberto Ramírez Pizarro de R79. Arquitecto, muy buenas tardes. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la banda del canal. Ya eres el favorito del canal, arquitecto. ¿Qué se siente? Ojalá, ojalá, ojalá fue el favorito del canal. Oye, no, pues gracias por nuevamente venir a Mérida, por venir a acompañarnos. Estamos en una casa que se hizo hace cinco años y después de leer algunas peticiones allá de la gente del canal, esa vez sí vamos a entrar a todos los espacios, vamos a entrar a todas las recámaras, vamos a conocer los baños, vamos a conocer todo lo que le gusta a la gente morbosear y ver allá. Eso vamos a hacer el día de hoy. Somos un poco curiosos, no nos digas tan feo. Eso veo. No nos digas tan feo. Arquitecto, platícanos ahora un poco de las dimensiones, porque también si ves los comentarios, quieren que les digamos cuánto mide el terreno y la casa. Este terreno tiene 16 metros por 35 más o menos y luego se va abriendo, ¿ok? Ese terreno tiene un poquito más de como 600 metros cuadrados de terreno, ¿no? 600 metros cuadrados. Aquí la línea de esta curva serán como 15 metros, ¿verdad? ¿En dónde? En todo este frente curvo del terreno. Sí, el frente curvo del terreno tiene, según yo, tiene 16 metros de frente curva, ¿no? Entonces, está interesante porque la casa es la última casa de esta, de esta, ¿cómo llamarle? De esta ala del fraccionamiento, ¿no? Ah, sí. Si usted vas por allá, de ahí venimos, ¿no? Y tiene este como rematito, esta como glorieta. Y ya la glorieta, pues, es la última casa que haya. Después de esto ya no existe la privada, ya no hay nada más. Entonces, la casa, pues, tenía que adaptarse un poquito al tema, pues, de esta como esquina, que no es esquina, ¿no? Como fin del lote, le llamo yo. Bueno, y aquí, digo, esta es bastante anterior a las otras casas que hemos presentado. Aquí van a ver un poco más de materiales, un poco más de juegos volumétricos. Seguimos un poco con el tema de las fachadas ciegas hacia la calle, lo más que se puede. Aunque aquí sí van a ver un poco más de, yo le llamo ritmo, ¿no? Como de momentos. Entonces, la casa, yo creo que lo más interesante de la casa, es que cuando empezamos el proyecto, ya existía una alberca, la excavación de una alberca, ¿ok? Y esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, cuando existía la excavación de la alberca y nos dan el proyecto para que nosotros hagamos, pues, queríamos ser una especie de, yo le llamo oda, pero una especie como de homenaje a la alberca. Entonces, decidimos que la casa gire alrededor de la alberca, en torno a la alberca, y decidimos llamar a esta casa Caleta F8 o Caleta 18. Esta casa se hizo en 2018, ¿no? Ya hace algunos ayer, sí. Caleta 18, está buenísimo. Al frente, pues, es una casa, otra vez, sumamente ciega, lo más que se puede. Van a ver acá, por ejemplo, estos muros de piedra, que son piedra galarza. Detrás de los muros, allá hay un tema de lenguaje. Los muros esconden todo el tema de los servicios, el patio de servicio, el patio tendido, el cuarto de la gente que apoya, el área de lavadoras, secadoras, etcétera, etcétera, que es este volumen bajo. Y luego sobre él se asienta esta caja, que es como una especie de C invertida, ¿no? En donde tenemos, las ventanas que están al centro son como que las ventanas de las recámaras, y los volúmenes que son ciegos es la parte como que no tiene nada, ¿no? O que decidimos que no tuviera nada. Ahorita lo van a empezar a ver. Y, pues, acá tenemos lo que es el acceso, el acceso peatonal. Siempre tratamos de que el acceso, en este caso igual, ¿no? Que el acceso tanto vehicular como peatonal, la gente de alguna manera vaya por el mismo punto, en lugar que tengas acceso de visitas y acceso de dueños, ¿no? Pues aquí, tanto los dueños como las visitas siempre van a llegar por el mismo umbral, ¿no? Te bajas de tu carro y caminas en este espacio. Aquí se arma esta pequeña doble altura. Arquitecto, preguntas, materiales. Sí, claro. Porque llama la atención, por ejemplo, este. Mucho gusto. Sí, materiales. Esto es una lámina de aluminio, imitación madera. Una duela de aluminio, imitación madera. Que es el mismo material que ven allá. ¿Qué? Toda esta pieza. Bueno, lo demás es Richem Parche, estuco, block. Y esto que ven acá es piedra galarza. Esta piedra galarza, que es esta piedra de un color muy agradable a la vista y tiene prácticamente poco textura, ¿no? No se siente una piedra tan rugosa, ni se siente una piedra tan compleja, ¿no? No es calzón. Y luego por dentro vamos a empezar a ver mucho madera de parota, ¿no? La puerta es parota, el techo de arriba es madera de parota. Y luego van a ver igual unas, todo lo que es la carpintería. Está hecha en una cosa que se llama V... ¿Cómo era? Es una... ¿MDF? No. ¿MDP? No. Es... Son unas chapas italianas. Ok. De madera. ¿Y restricciones? ¿Qué restricciones tenía el lote? Siempre estos lotes son lotes finales, ok. Entonces como es lote final, aquí solo tienen la restricción de un lado. Las otras casas que hemos mostrado a veces tienen restricción de ambos lados. Aquí la restricción era... Lateralmente es un metro y en la parte posterior hay una restricción de un metro cincuenta hasta determinada altura y en la planta alta tienes que remeter, ¿no? Ok. Entonces un metro de jardín lateral es este izquierdo. Si este fuera un lote medianero, tendría de ambos lados un metro. En este caso, como es final y después de este terreno hacia la izquierda ya no hay más terrenos, solo tiene esta restricción de este lado. Entonces normalmente nosotros aprovechamos la restricción siempre, que es la distancia, casi que vas a ver de dónde termina el volumen hacia acá. Son los ochenta y cinco centímetros y fracción. Ya la enredadera ya creció bastante, aunque está un poquito muerta, pero el volumen de la enredadera son más de treinta centímetros, ¿no? Entonces aprovechamos siempre esa restricción para generar estas piezas vegetales que te van de alguna manera acompañando conforme vas llegando. Salud. Sí. Y como les platicaba, que la casa gira en torno a la alberca. Ahorita van a ver, lo primero que vamos a ver cuando lleguemos a la casa es la alberca. Que la alberca se vuelve todo, ¿no? Se vuelve espejo de agua, se vuelve casi casi de donde nace la escalera y flota, se vuelve alberca, se vuelve más que la alberca, el cuerpo de agua. Se convierte en muchas cosas, ¿no? En jacuzzi, en chapoteadero, etc. Le mando saludos a mi mamá que me regañó el otro día porque estaba imitando el acento yucateco y me mandó un mensaje WhatsApp y me dice, mijo, no lo vuelvas a hacer. La gente no sabe. Que es broma. Que es broma. Que es broma. Salud, mamá. No lo vuelvas a hacer. Excelente. Entonces, pues esta es la casa, ¿no? La verdad es que está muy sencilla la casa. Es una casa de dimensiones un poco grandes. Esta casa tiene... Oye, no es tan sencilla, ¿eh? Le entró una alberca a la sala. Bueno, es correcto. Le entró una alberca a la sala. Tiene un poquito más de 600 metros cuadrados de construcción en dos niveles. Te digo, el terreno... ¿600? Sí, 600. El terreno es más o menos de 600 un poquito. Y la casa son 600. Serán 630, 650 metros cuadrados de construcción, ¿no? Tiene muchos espacios diversos, ¿no? Y pues como decía, cuando abres la puerta te recibe la escalera. El agua entra por todos lados. Entra aquí debajo. Se va para allá. Se convierte en alberca. Se convierte en chapoteadero. Se convierte en pequeño como jacuzzi. Se convierte en esta como pileta. Que también es la vista de la cocina, ¿no? Entonces... Eso está buenísimo. Y luego los árboles. Ahorita nos platicas. ¿Cómo resuelves los árboles ahí? Normalmente es el tema de las pocetas. Que siempre se hace la poceta para abajo. Tratando de guiar la raíz, ¿no? Y, bueno, aquí un poquito es que la posición solar, el este es ese. Entonces la casa se abre. En algunas partes las recámaras se abren hacia el norte y en otras partes se abren hacia el este. Ese es el chiste de alguna forma. Pero esta ventana también es este. Este sur. Este sur. Sí, claro. El norte está para allá. Entonces es norte, sur, este y oeste. Que fíjate que es interesante para que se entienda un poco más, ¿verdad? Cómo esta fachada recibe el sol del sur y está tan cerca de la otra, pero esa recibe el sol del este. Y se tratan diferentes las fachadas y hay ambientes diferentes y sensaciones térmicas diferentes por la manera como están puestas, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que queríamos era una escultura que era de escalera, que era de alguna manera rampa alrededor del agua y que casi parece que está flotando, ¿no? Y una vez que llegamos acá, empezamos a ver, bueno, esta circulación. Aquí se planteó en algún momento tener unas puertas que se corrieran a ese nicho que se ve allá. La verdad es que nunca en lo práctico del día a día nunca fueron necesarias esas puertas. ¿Cuál es el chiste de las puertas? Que tú pudieras tener tu cocina de alguna manera aislada o pudieras tenerla abierta hacia el exterior, ¿no? Entonces, esta cocina, que es esta gran isla, simplemente tiene una zona de hornos, refrigerador, una parte allá con las tarjas, una ventana lateral por un tema de extracción y esta gran isla que es una isla de trabajo y también es una isla de convivio, ¿no? Bueno, hace un rato te platicaba yo de los materiales, esto que estás viendo, la mayoría, bueno, estas, creo, estas, estas, estas no recuerdo, es una chapa italiana que se llama, la marca se llama Verolegno. Entonces, en lugar de que hagas una puerta con triplay, la haces con esta chapa que al final es el mismo principio, tiene una X material y encima tiene una pequeña lámina de madera. Pero eso hace que la madera sea como un poco más, este, más bonita, ¿no? Más natural, ¿no? Entonces, toda la cocina es Verolegno. Toda la cocina es Verolegno y muchas cosas de arriba, igual vamos a ver Verolegno en diferentes tonos de madera, ¿no? Ya. Todos los pisos son mármol travertino y está hecho en placas, ¿no? Ahí sí era ir a escoger la placa que fuera, pues, lo más, vamos a llamarle, lo más limpia posible. Es un mármol que le llaman corte beta, ¿no? Si te fijas, tiene estas como rayas que van en un solo sentido. Y es nacional, ¿verdad? Es mármol nacional, sí. No estoy seguro si este es Puebla, si es Veracruz, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿a ti te llega el terreno con esa piscina? No, me llega el terreno con una parte de la excavación. Ya se había hecho la excavación. Aquí, curiosamente, de las cosas más costosas en Yucatán, bueno, específicamente en Mérida, es excavar. Porque tenemos roca y la roca es muy dura. Entonces, meter maquinarias a excavar es un tremendo show. Entonces, cuando nos llega el proyecto, cuando nos llega esta familia de clientes que ya son nuestros amigos y nos dicen, oye, quiero que me hagas mi casa en este lugar, pero ya habíamos empezado a hacer algo y excavamos este hueco para la piscina. Pues dijimos, bueno, si ya gastaron un dinero en la piscina, no la voy a tapar, ¿no? No voy a ponerla en otro lado con otra serie de condiciones y preferimos, pues, adaptarnos a la piscina, celebrar la piscina, ¿no? Entonces, hicimos que la piscina, no solo, haz de cuenta, si tiene, no sé, cuatro metros de ancho y tenía cuatro por seis la excavación, bueno, le hicimos de cuatro por diez y además le metimos el chapoteadero y además le metimos a la parte de acá de la casa, en el jacuzzi, pues se volvió como todo este cuento de la alberca que gira, la casa casi se estaciona junto a la alberca, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, y pues seguimos viendo temas de materiales. Aquí, por ejemplo, estaba yo platicando contigo hace un rato, el medio baño, este es el medio baño, ¿no? El medio baño está junto a la sala comedor, pero tienes que ir, vamos a ver, a través de un pasillo para que esté un poco vestibulado. Pero lo que queríamos era que la caja, el volumen, fuera de un mismo color. A mí no me agrada mucho cuando tienes, por ejemplo, un material de un color y luego acá la puerta de pronto es de madera, ¿no? Y en este momento yo tenía algunos temas con los ducados, o sea, con tomar madera y pintarla. Claro. Entonces, lo que preferimos fue hacer esta gran caja, que es el mismo material, que es una especie de alucobón, es una lámina de aluminio color blanco, un blanco casi, casi que esté en vellito, ¿no? Más tirando a gris. Y, bueno, tenemos acá un nicho y acá esta es la puerta, es el baño de visitas. Este detalle vale mucho la pena, entonces es un marco de aluminio y arriba se pone la hoja del ducado. Y acá puedes verla, ahí está, está la hoja, un 3 milímetros, 6 milímetros. ¿Y esta por qué es más ancha? ¿Porque tiene un corte 45? Yo creo que porque tiene un corte 45 para que pueda girar, hay una serie de temas. Entonces, tú te fijas cuando cierra. Sí tiene bastante juego, pero lo que voy es que no hay así como... Queda bastante perfecto, sí, sí, sí. No hay marco, no hay una serie de cuestiones, que era algo que también queríamos tener. Entonces, ese espacio que es el medio baño... Ah, y este ventilo hacia la restricción lateral, ¿te recuerdas? Hacia el pasillo lateral. Ajá. Y acá está, bueno, esta circulación, otra vez hay un tema con los muros, si se fijan, los muros de piedra son los que están cargando la casa, ¿no? Estos muros de este material son los que de alguna manera están soportando como que la estructura espacial o que están confinando las zonas, ¿no? Entonces hay unos muros que te dan direccionalidad, hay unos muros que te mandan para allá porque por allá quiero circular y luego cambian el sentido para mandarte hacia la vista importante, que la vista importante es la alberca, ¿no? Está bueno. Si te fijas, este va... Cuando entramos, este va para allá porque la linealidad de la alberca te lo dice, ¿no? Ya cuando estás llegando por aquí, este gira porque te dice mira para allá. De hecho, está curioso porque si tú vies para aquí... Es como flechas. Ajá, exactamente. Cuando tú haces así y el muro te llama la atención, inmediatamente giras y ves otra vez cómo te atrapa el espejo de agua. Son trampas, ¿no? Como cuando giras, ves el espejo de agua, inmediatamente el azul del veneciano te llama a voltear y ves cómo la piscina se va hacia el otro lado. Es como una C, como una espuela que está rodeando la casa. La terraza techada es algo muy importante. Aquí te hizo pregunta. Sí. ¿Estos árboles son chacá? Son chacá. El nombre de yucateco es chacá y es un árbol, yo le llamo de uso rudo. Es un árbol que tú puedes sembrarlo en concreto. O sea, le haces un pequeño hueco, lo metes en concreto y crece. Estos árboles tienen una pocetita, si tú te ves, como de 40 por 40, ¿no? Esta tiene bastante profundidad porque el chiste es que las raíces se vayan hacia abajo y el árbol puede ser muy vertical. Este que fuimos colocando y era un poquito esta sensación de amplitud, ¿no? Oye, estoy en la cocina y me mando para allá. Oye, las barras son de color negro. Bueno, sí. Hace cinco años me gustaba mucho el tema de las barras negras. Ok. Ahorita manejo de todos los colores, manejo negras, manejo claras, manejo... Esto es un cuarzo, ¿no? Ah, es cuarzo, parecía granito, ¿no? Sí, no, esto es un cuarzo, si te fijas, está muy chévere porque tiene unas pequeñas chispas como de otro cristal, como en un color entre dorado, cobre y está muy padre, ¿no? Es cierto, sí. Aquí si te fijas igual, todo el tema de los accesorios, todo el tema de las manijas, etcétera, etcétera, está en negro, ¿no? Cuando empezamos, cuando hicimos esta casa hace seis años, porque se terminó hace cinco, cuando hicimos esta casa todavía no estaba tan en boga el tema del negro, ¿no? El tema del color negro. Ya como que poquito a poquito se fue dando, pero nos gustó como la experimentación de... ¿De qué año es esta casa? El proyecto es de 2017 y la obra se terminó en 2018. Realmente el proyecto creo que es de finales de 2016, ¿no? Porque la casa más o menos tardó un año en construirse. En 2018 tomamos fotos, trajimos a Lorena de Arkea. Ah, saludos a Lorena. Sí, sí, sí. Buenísima fotógrafa. Buenísima fotógrafa. La verdad es que buenísima fotógrafa. Nos la había fotografiado a un amigo nuestro, se las mostramos al cliente, y el cliente sí le gustó, pero me dijo, tráeme a la mejor, ¿no? Ah, sí. Entonces le hablé a un amigo, a Ariel, de ese nivel, le mando muchos saludos, le hablé a él y le dije, ¿cuál es el bueno? No, no es el bueno, es la buena. Llama a esta chava, puso el teléfono y curiosamente ella venía a tomar fotos de obra de Ariel y pues hablé con ella y sí se fue, perfecto, y vino a tomar las fotos. La verdad es muy, muy chévere. Me gustó mucho su sesión, ¿no? Porque además es arquitecta, entonces, que creo que es padre cuando alguien documenta tu obra, que entiende de arquitectura más que ser un fotógrafo o un filmador, por decir, pero está padre el diálogo, ¿no? Claro, sí. Como te decía, los muros te van dando la direccionalidad. Y tienes este espacio que es la sala comedor. Me gusta mucho el colorcito ese blanco, o sea, genial. Este es sala comedor, bien. La sala comedor se abre hacia la terraza techada, y en la terraza techada tuvimos la oportunidad de hacerla a doble altura, para ir cambiando las escalas. Si te fijas, siempre hay cosas chaparras, cosas más altas. Ahorita lo vas a ver igual cuando llegamos al bar, ¿no? Se oye bien el toque de la madera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y fíjate, por ejemplo, allá, esta madera, son duelas de parota. Entonces, sí queríamos, queríamos que hay ciertos elementos en donde sí queríamos que fuera madera natural, porque esos matices de la madera natural no te los da ciertas cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la alberca, alrededor tiene un polímero que se llama New Tech Wood, hay mil marcas, que son duelas sintéticas. ¿Por qué? Porque la madera en nuestro clima, oye, se vería más padre que el deck hubiera sido de madera, madera, sí, pero en nuestro clima no aguanta. El mantenimiento, no, no, no. Tendría que ser cada dos semanas. Inclusive, ni este ha aguantado tanto, porque, no te platicaba, creo que en uno de los videos, que hay dos latitudes en el mundo que son así como lo peor. Una de ellas es Yucatán, ¿no? Entonces, lo que pongas en Yucatán, lo que no se oxida, o no se debería oxidar, se oxida los materiales que están hechos para no sé qué, que nunca se van a doblar, se doblan, siempre les pasa algo. Y es que un poco, este, de este espacio, pues pudimos, este cuadro tan curioso, nosotros lo, es un cuadro espejo, nosotros lo diseñamos, porque queríamos de alguna manera, otra vez, que cuando estuvieras tú aquí, entre esos reflejos del espejo, otra vez vieras la alberca, ¿no? O sea, queríamos poner como algo que te insinuara lo que sigue pasando. Bueno, aquí se hizo este nicho para el mueble, se metió un mini split en la parte de arriba, con unas lejillas. Y es una sucesión de espacios. Está este espacio, que es la sala comedor, luego vamos a entrar a otro espacio aquí, que es una especie de family. ¿Qué dimensión hay en esta crujía? Esto tiene 5, ¿verdad? 5, 50, y esto debe tener más o menos 9 metros, 10 metros. Es como 5 por 10, más o menos, son como 50 metros cuadrados. Y esto es lo mismo, nada más que a doble altura, estos son 3 metros, y afuera ya tienes 6, 30, 6, 40, más o menos. Ok. Sí. Y algo chévere que vas a ver ahorita es, bueno, todas las puertas se esconden, ¿no? Vamos a hacerla. Está puesto el aire, pero de otra manera lo vamos a hacer. Estos grandes ventanales, siempre a mí me gusta hacer los ventanales de 3, porque no me gusta que queden como que la visual en medio. Entonces, cuando hicimos esta, pues tratamos de que estos ventanales, se pudieran esconder. Ah, se esconden en el muro. Aquí. Acuérdate que yo tengo una obsesión por las casas terraza. Sí, sí, sí. Y cada vez que hago una casa, trato de hacerla lo más al aire libre que se pueda. Obviamente hay temas de condiciones climáticas que a veces me lo imposibilitan. Entonces, bueno, le pongo medios mecánicos con el aire acondicionado, pero cuando puedo, cuando hay buen clima, logro estos espacios que se integran, ¿no? En donde de pronto este tema de la compresión, ¿no? De que tienes el elemento bajo y luego te bota el elemento alto y el elemento alto se va para el otro lado y se siente cómo se expande la casa y cómo se ve mucho más grande de lo que es. Esto está genial. Y te regula muchísimo la luz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, el parasol ayuda muchísimo para darte unos matices muy interesantes, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Al mismo nivel la terraza también. Sí, sí, sí. Es un detalle interesante. Al mismo nivel la terraza. Obviamente acá hay todo un tema que te dirían, es que no se debe hacer porque las rieles están hechas para el dren. Ya lo platicamos. Bueno, como vimos en otros videos en la casa que estamos haciendo con Carlos, él te explica que tiene en la parte de abajo unos tubos para poder conducir el agua y se tiene que perforar el riel, etcétera, etcétera. Pero acá lo interesante es que el mismo material en dos formatos, me gustó el hecho de que este material, que aquí es placa y que la placa va variando, depende del lugar. Hay unas que tienen 1,20, hay unas que tienen 1,50, dependiendo. Luego cuando sale una placa, si te fijas, le equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 15 son 1,20. Entonces está como que la misma línea. Si tú tiras un hilo, es la misma línea, ¿no? Pero es el mismo material, nada más que ahora simula ser un deck. Solo que el deck, yo quería que el deck fuera un deck pétreo, no quería que fuera un deck de madera, ¿no? Deck pétreo, Beluz. Suena como un nombre de una banda. Sí. Y bueno, acá tienes el tema de la alberca. Te puedes sentar. Está buenísima. Tienes bordes, rebosa, tiene este rollo como del Infinity, ¿no? Que rebosa hacia los extremos. Y esta es una de las fachadas más imponentes, ¿no? Entonces, fíjate cómo estamos platicando sobre las restricciones, ¿no? De pronto la restricción que acaba donde está la puerta, ahí sí se ve que la puerta tiene el metro. Ajá. Cuando estábamos allá, no se veía, porque además tramposamente remetí la puerta, hice una serie de trucos. Entonces, esta es una restricción. Del otro lado no me piden restricción, porque ahí acabó la privada, pero atrás sí me pedían restricción. Entonces, lo que yo hice fue generar una especie de patio de servicio, mantenimiento y demás, pero al mismo tiempo, pues yo puedo acceder desde aquí para entrar al baño. Entonces, el baño de visitas slash baño de piscina, lo puedes utilizar, pero se ve otra vez lo que te decía, Ve cómo están todas las piezas de estos muros que se deslizan debajo, ¿no? Y que te conforman o te configuran los espacios. El último espacio que remata es este como bar, ¿no? Y ya te van a ver que este bar, lo que hicimos fue hacerlo un poquitito más alto. En lugar de tener tres, creo que tiene 3.90, ¿no? Y ya te van a ver que hay un cincho, hay una serie de cuestiones, ¿no? También otra de las leyes de la privada, de los reglamentos de la privada, te dice que en planta baja, tienes que dejar una equiseparación al vecino, pero en planta alta, te tienes que remeter 8 metros. Ah. No te puedes pegar, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque la mayoría de los terrenos de las privadas, en esta voracidad de hacer más, 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 los hacen pequeños. O sea, pequeños para lo que estábamos acostumbrados. A ver, si tú me dices, oye, Luis Armando ha resuelto casas en 6 por 15, sí, claro, está perfecto. Saludos a Luis Armando. Saludos a Luis Armando, ¿no? Pero en nuestro caso, 600 metros es un terreno pequeño. Es un terreno pequeño. Es un terreno pequeño. Qué loco. Y para que no se embarren las cosas, para que no se balconeen las cosas, te dan esta restricción, en donde te tienes que echar para atrás 8 metros. Y eso hace que la casa, pues, de alguna manera no se sienta como, ¿qué puedes platicar con el vecino? Sí, es que las fachadas, a veces las ventanas literal son para ver al vecino. Sí, lo cual es terrible, terrible. Pero, pues al final, tú tienes un lote, que tristemente la mayoría de la gente no le gusta ver a la calle. Yo hago a veces cosas que, desde un parque, enfrente estamos en una casita, en un terreno pequeño, que tiene 9 por 36. Uf, chiquitito. Chiquitito. Y este, y en este terreno, pues, una de las recámaras ve a la calle, porque no hay calle, es la calle, luego hay un parque. ¿Quieren por qué? Ah, claro. Pero la mayoría de estas, pues la casa se tiene que voltear o volcar al fondo. Ajá. Pero lo mismo que haces tú, lo haces de atrás. Entonces las dos casas se enfrentan. Se ve. Se vuelve algo, falta de intimidad, de privacidad en la serie. Sí, de acuerdo. Que igual, esta fue una de las razones por las cuales, la casa además gira al este, en lugar de girar a la parte de atrás. No queríamos ver a los vecinos. Una serie de cuentos. ¿No? Qué bueno que se ve también cuando bajas. Y bueno, detallitos como esas cosas. Si te fijas, esa como buña que parece flotar y parece que la terraza es una placa sentada sobre la pieza esta. Se ve bueno el detalle. Como va bajando la luz. Y todo rebosa, ¿verdad? Claro. Mándeme. Aquí tiene el efecto infinito. Y tiene el rebosadero. Tiene el famoso efecto infinity. Y son albercas distintas. O sea, no. Sí, sí, no, no. El agua no es continua. El agua no es continua. No, el agua no es continua. Cada una de ellas es una alberca diferente. En algún momento empezamos a pensar, oye, si me tiro acá y salgo acá. Pero... El niño loco que... Pasaba eso, ¿no? Si fuera una casa para... Esta casa, son dos adultos y un niño, tengo que tener ocho años. Cuando la casa se hizo, tenía tres. ¿Me explico? Yo creo que esas casas en donde, casi casi como si tú veas en Maldivas, que te tiras a la piscina y apareces en otro lado, son más para adultos, ¿no? Para adultos. Para adultos. Hay que ir para allá. Genial, genial, maestro. Se hace una L. Sí. Y al final es una C, ¿verdad? Sí, la piscina es una C que envuelve... Lo que sale es la terraza y la alberca como que lo atrapa, ¿no? Como que le mete así, lo agrapa. Ajá. Esta pieza. Luego tenemos estas grandes vigas. Es que esta casa, pues para que vuele por el aire, tiene sus complejidades, o complejidades como esas. Es acero. Todo esto es acero. Todo es acero. Fíjate, es el detalle de la columna, ¿no? Cómo se suelta la columna para que no esté en esquina y tiene ese como brazo, ¿no? Esa conexión, ese elemento de conexión para soltar la L, para que esta trave de concreto que vuela por el aire logre esta pieza. Pero es concreto. O sea, lo blanco sí es concreto. Tengo combinaciones de concreto con acero. Ya, ya, ya. Las columnas son de acero. El cincho es de concreto. Pero ve como luego ese cincho vuela por el aire. Se va hasta el otro lado. Se va hasta el otro lado, y luego se quiebra para allá. Esta casa también la construyó el ingeniero. No. Esta casa, esta casa la empezó a construir un constructor, la acabó, acabaron cambiando de constructor y la acabó construyendo el propio cliente. Así. El propio cliente consiguió albañiles, consiguió carpinteros y él lo fue viendo, ¿no? Ok. Y le gusta, ¿no? A la mayoría de mis clientes, digo que ya no, más que clientes son mis cómplices creativos, a la mayoría de mis clientes les gusta la arquitectura. Y les gusta construir, les gusta sentir que ellos lo hicieron. Entonces, buscan esta participación, ¿no? Es que cuando ya tienes el plano y ya tienes el proyecto ejecutivo, el proyecto ejecutivo, para los que no sepan, jóvenes, son todas las decisiones de acabados, por ejemplo, piso. ¿Qué piso vas a poner? ¿De qué formato? ¿Verdad? La junta, ¿de qué ancho? ¿Cuántas hojas para este ventanal? Imagínense que ustedes les entregan la obra, la obra gris, el albañil se les fue, o más bien, se les fue el arquitecto, el ingeniero. ¿Cuántas hojas van a poner en este ventanal? ¿De qué color? ¿Aluminio? ¿De qué línea? Lo mismo, ¿no? Yo siempre lo pongo así, mientras más se define en papel, que el papel lo aguanta todo, menos sobresaltos económicos vas a tener en la obra, porque tú vas a tener lo que acabas de decir, detalle de todo, ¿no? Del manguete, del aluminio, de la piedra, de la junta, del macetero, del abanico, y ya con eso luego, bueno, la persona que te lo va a construir te hace un presupuesto base, entonces ya en el presupuesto base, oye, esto costó mucho, bueno, ¿qué identificamos? ¿Qué cosas son las que están costando? Y las podemos modificar, ya sea con el arquitecto o sin el arquitecto, pero si no tienes eso y tú quieres construir así, o con un proyecto básico, pues las cosas se pueden ir, puede costar, bueno, aquí el precio por metro cuadrado ronda los 20 mil pesos, ¿no? Pero puede costar, o sea, esta misma casa que a lo mejor costó en su momento 18 mil, sin proyecto ejecutivo completo, puede haber costado, no sé, 30 mil pesos, por un tema de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy recomendable contratar un proyecto completo, ¿no? Completo, completo. Sí, sí, definitivamente jóvenes. Digo, si ya hiciste la inversión del anteproyecto, del proyecto arquitectónico, continúa. Ya continúa, ya estás ahí. Que además, esto, o sea, es lo que dices, ¿no? O sea, esto es un bien, y este bien cuesta mucho dinero, ¿no? O sea, la verdad es que la mayoría de los proyectos que se muestran en el canal, cuestan dinero, no son así casas que costaron tres pesos, ¿no? Costaron mucho dinero. Entonces, si vas a invertir mucho dinero, inviertelos, obviamente. Claro, o sea, al final, o sea, la misma casa que en el canal vale dos quinientos, si te ahorraste el arquitecto y todo eso, te costó dos doscientos, pero te quedó infinitamente peor, ¿sabes? No te vas a ahorrar gran cantidad de dinero por no contratar al arquitecto, o por decir, ah, bueno, si este proyecto iba a costar tres pesos, no, me lo están cotizando en uno, bueno, paga el de tres, créeme que siempre platicamos igual ahorita, si hay una diferencia entre dos cosas, algo tendrá, no es así como que la gente diga, no, hoy voy a dedicarme a sobreponer mis precios o a exagerarlos, ¿no? O sea, tiene un porqué. Exacto. Mientras más cuesta, es porque más detalle tiene, más cariño y más tiempo se le mete a un proyecto. Claro. ¿Qué digo? Puede haber el caso también de los jóvenes, ¿verdad? Sí, hay jóvenes que todavía no tienen gastos de oficina, que todavía no le pagan a nadie, que no tienen en el seguro social a nadie, entonces, ese joven te puede dar barato. Claro. Pero hay una cosa que se llama oficio, Ajá. Y el oficio solo te lo da la vida y la experiencia, ¿no? Entonces, depende también el tamaño del proyecto, vale la pena contratar un despacho más armado que uno incipiente o uno que acaba de salir, ¿no? Bueno, una casa, tal vez una casa de dos millones de pesos vale la pena, una casa de ocho, diez millones de pesos, sí sería un poco... Sabes que vas a tener temas ahí. Yo considero que sí. Sabes que va a pasar alguna que otra cosa y... ¿sabes que va a pasar? ¡Suscríbete al canal!